Fue sorprendido en el preciso momento cuando le arrebataba a un conductor su teléfono móvil. El delincuente de 20 años fue capturado por el grupo Terna cuando cometía un nuevo asalto en el distrito del Rima. El agraviado que se encontraba en el interior de su vehículo reconoció a primera vista al delincuente quien había introducido sus manos por la ventana para arrebatarle su celular. El delincuente reconoció haber cometido el delito y mencionó que era la primera vez que tenía este tipo de acciones ya que debido a la pandemia se encontraba sin trabajo. ¿En qué circunstancias se te ha intervenido? Arrebatando un celular. ¿Eres consciente que estabas robando un celular? Sí, soy consciente. ¿Y por qué robas? Por la cuarentena, lamentablemente que estaba trabajando y hubo cuarentena y ya no. ¿No puedes dedicarte a otra cosa? Por el momento no, pero ya salí, si es que salgo ya me pondré a trabajar. El sujeto de 20 años de edad que responde al nombre de Luigi Torres Reyes fue intervenido y llevado hasta la dependencia policial del RIMAC para las investigaciones de ley.